Y seguimos hablando de economía porque hoy se conoció un dato realmente importante de Lucrecia Terovich que tiene que ver con la inflación del mes de abril que marcó un 8,8, cifra interesante porque pasa a ser ya de un dígito y comienza a desacelerarse. También se ven, bueno, algunos estancamientos en todo lo que tiene que ver con los valores, de los precios, sobre todo de los alimentos. ¿Qué nos podés contar sobre el tema? Así es, Flor, una importante noticia para el gobierno. El gobierno nuevamente la inflación volvió a bajar. En abril fue del 8,8%. Sin lugar a dudas, el gobierno festeja este dato, pero también lo hacemos todos los argentinos porque ¿qué implica que la inflación baje? Bueno, implica que el ritmo del alza de precios en el mes de abril fue menor al mes de marzo. Recordemos que en marzo la inflación se ubicó en un 11%, por lo que este nuevo dato de inflación implica una baja de 2,2 puntos porcentuales. Así, en el primer cuatrimestre del año la inflación ya acumuló, Flor, un 65%, como estamos viendo en pantalla, y una variación interanual del 289,4%. ¿Qué pasa con los rubros que sufrieron mayor aumento? Porque hay rubros que preocupan un poco, como por ejemplo el tema de la vivienda, del gas, digo, que son cuestiones básicas de todas las personas, de todos los habitantes. Bueno, solo cuatro rubros estuvieron por arriba del nivel general, que fue del 8,8%. Lideró el rubro que vos mencionaste, y como estamos viendo en pantalla, de vivienda, electricidad, agua, gas y otros combustibles, que tuvo un alza del 35,6%. Acá lo que tenemos que recordar es que en las últimas semanas, en los primeros días de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó la decisión de postergar el aumento que ya estaba programado para la luz y el gas. Y eso, cuando se llegue a cabo, impactaría para el próximo número de inflación. Exactamente, eso es lo que está evaluando el gobierno. Ahí hay una cuestión clave, que es el superávit que consiguió el gobierno en el primer trimestre de año. Esa reducción de gasto que tuvo el gobierno es lo que ahora le permite administrar de qué manera va a llegar a cabo el ajuste. Otro de los rubros que mayor incremento tuvo fue comunicaciones, que estuvo atado a los aumentos programados que ya había para este rubro, pero también estuvo el rubro de la ropa y la vestimenta y el calzado. Sin lugar a dudas, el impacto ahí tuvo que ver con una cuestión de temporalidad. Tengamos en cuenta que se viene el invierno y hay un cambio de temporada por parte de las marcas, por lo que ahí hay un incremento. Fue uno de los rubros que tuvo mayor caída con respecto a las ventas y el consumo. Claro, bueno, el gobierno asegura que estamos muy próximos a tener ese repunte en B famoso del que está hablando. Otro, sin embargo, otro de los rubros que también sufrió aumentos es el rubro de la salud. Acá lo que hay que tener en cuenta también es la nueva fórmula que estableció la Secretaría de Comercio que lidera Pablo Lavigne. Recordamos que el gobierno puso un tope a los aumentos que pueden llevar a cabo las prepagas al considerar que habían sido excesivos de diciembre hasta la fecha. Pero también existieron rubros que aumentaron por debajo del nivel general, como estamos viendo en pantalla. Entre esos rubros estuvo las bebidas alcohólicas y el tabaco, que tuvieron cerca de un 5,5%. También el rubro de bienes y servicios varios. Y el dato más importante ahí es cuánto aumentaron los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Lo aumentaron en un 6%. ¿Qué incidencia tuvo? Bueno, la decisión del gobierno de abrir las importaciones, sin lugar a dudas, jugó en esta disminución en las variaciones que tuvieron el rubro de los alimentos. Tengamos en cuenta que es un rubro que tiene impacto en toda la población, ya que afecta a todos los sectores independientemente de cuál es la capacidad de compra que tiene. Así que este es un dato que están festejando en el gobierno porque tiene mucha incidencia. Pero ahora la gran pregunta es cómo va a seguir la inflación en los próximos meses. Las consultoras más importantes de la Argentina consideran que va a seguir la misma tendencia, una tendencia a la baja. Y bajar de ese 8,8. Claro, pero tenemos una gran brecha en que es quedar en un dígito. Ninguna consultora hoy te puede asegurar cuánto va a bajar de forma exacta la inflación en el mes de mayo, porque ahí aseguran que están en juego tanto decisiones políticas del gobierno como del Congreso. ¿Por qué menciona el Congreso? Bueno, tenemos que recordar que continúa debatiéndose ahora en la Cámara de Senadores la ley bases, en especial el capítulo fiscal, en donde el gobierno por diferentes propuestas, como puede ser el blanqueo, el régimen especial para el ingreso de bienes personales, plantea tener ingresos a las arcas del Estado. Recordemos que la Administración Federal de Ingresos Públicos en el primer cuatrimestre del año tuvo una baja en sus ingresos. Bueno, esa de aprobarse el capítulo fiscal le permitiría tener un aire al gobierno para administrar cómo va a llevar a cabo el ajuste. Otra de las variables, sin lugar a dudas, es si el gobierno consigue un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero veamos en concreto cuáles fueron las proyecciones que tuvieron las principales consultoras en el relevamiento que llevó a cabo el Banco Central antes de que se conociera este dato de inflación. Bueno, las consultoras consideran que en el mes de mayo la inflación va a bajar a un 6,4%. Tengamos en cuenta que este dato se conoció antes del dato de inflación de este martes. Sí, eso es una proyección. En el cual se consideraba que la inflación de abril iba a ser del 9%. Por lo que tenemos que tener en cuenta que va a haber un ajuste en el próximo relevamiento. Después, en el mes de junio consideran que va a bajar a un 6% y luego en julio a un 5,6%. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Bueno, cómo el gobierno de Javier Milei logró una desaceleración escalonada de la inflación. En mayo, cuando el gobierno asumió, con mitad de mes del entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, la inflación había saltado un 25,5%. Hoy estamos hablando de una inflación de un 8,8%. Un gran logro para el gobierno. Continúa siendo alta, pero es muy probable que siga bajando. Gracias, Lucrecia. Bueno, sin dudas, este es el tema del día y vamos a seguir hablando sobre este tema justamente en toda esta edición del Noticiero Central. Seguimos así.